Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Recuerda que todo lo que hacemos acá va a nuestra plataforma de YouTube, al que apoya de verdad de todo corazón, gracias. Y como nos sentimos agradecidos, estamos dándole y regalando dinero, pero solamente comentando, dando like en este video y suscribiéndose al canal. Deje su comentario y compártalo. Me lo puede enviar por Instagram. Contento en medio de todo esto que vivimos anoche por lo que hicieron los artistas dominicanos que pusieron en alto nuestro movimiento y al mejor nivel. Señores, me sentí bacanísimo, contento. Lo posteé, automáticamente salió al escenario. Es el caso de Nino Freestyle. ¡Qué duro se ha dado ese chamaquito! Nino Freestyle, que fue el primero de los dominicanos en salir en escenario junto a Farruko. La vida puede cambiar en un minuto. La vida puede cambiar en un minuto. Nino Freestyle, que viene de mi pueblo La Romana, también desde abajo. Allá no nos conocimos, pero desde que me di cuenta que era de allá, comenzó mi apoyo hacia él. Y es de los que la gente sabe que siempre pone en alto la ciudad. De La Romana pa'l mundo. Lo que hizo anoche demuestra que la humildad y el talento lo puede todo. La buena vibra, el saber que esto es pasajero. Porque si de los muchachos nuevos que se mantiene aterrizado en este movimiento es Nino Freestyle. Que cuando le dieron la visa me lo confesó y tenía una contentura y una alegría porque es parte. Y todo el mundo sabe que el artista que logra viajar, hacer dinero de verdad allá, su vida cambia. Y es el sueño porque tú puedes estar pegado, pero ya cuando tú haces giras es que te buscas el real dinero. Entonces, no solo en este sentido. Mucha gente sueña con viajar y conocer otros países y creo que los artistas a través de su carrera logran hacerlo. Nino en poco tiempo logró presentarse en esta plataforma de Premios Juventud. Que hay que agradecerle. Y yo quiero decir en este comentario que para mí, si hay tres boricuas que apoyan como si fueran de aquí. Arcángel y Farruko. Hay otros más. Ya el otro se lo dejo a ustedes. ¿Cuál es ese boricua? Pero Farruko se tira el movimiento de aquí en los hombros como si él fuera de aquí. Él fue que montó anoche a Nino Atarima, a Axel Rulay también. Porque ya el caso del Alfa, aunque cantó con Farruko, tenía canción con Becky G y tuvo otra presentación. Pero Farruko es ese tipo una estrella y está poniendo en alto a los muchachos de aquí. Me gustó un mensaje que le dio a Axel Rulay. Y él le dejó un mensaje sobre la humildad y la buena vibra. Lo que estoy diciendo. El altita que tiene la mala vibra. Eso la gente lo siente. Y la misma vida y Dios vende arriba esa vaina. Nos alegramos por lo que ha hecho Nino Freestyle cuando salió ese escenario. Señores, lo bello así se me engrifaron. Yo grabando de orgullo de ver un chamaquito que está rompiéndola en el mundo. Y eso hay también que darle el mérito al productor de la canción, que es Ghetto, que fue quien logró este junte. Montar a Nino con Farruko y luego hacerle la versión remix. Porque siempre los productores quedan a un lado. Pero en este caso, yo quiero darle su mérito a Ghetto porque lo tiene. Y vino una entrevista hace poco y nos habló del proceso, de cómo se creó la canción, la idea. Ghetto, mi hermano, felicidades. Otro de los artistas que estuvo allá presente fue Axel Rulay con su canción Axel Rulay. Farruko lo llevó, se encendió el escenario y todo el que estaba ahí se veía coreando y cantando esa canción a todo pulmón. Chamaquito que de por sí está viviendo ahí en Miami, Axel Rulay. Yo creo que la vida le dio una oportunidad única en el movimiento. Y en su momento, cuando él hizo la versión remix con Alfa y Farruko y demás, recibió muchos ataques. Y en momento, todos, porque atalló, no lo vimos bien. Pero mire dónde lo llevó eso. Estuvo presente en una premiación internacional muy importante. Que yo creo que eso le suma al artista. Y independientemente si te guste o no su música, estuvo representando nuestra bandera. ¿Qué decirles del Alfa el Jefe? El flow y el nivel que está tomando el Alfa en los escenarios internacionales, de verlo igual al nivel o más que muchos artistas grandes. Eso es un orgullo para nosotros como dominicanos. Y creo que independientemente de tú que me estás escuchando o viendo, no simpatices con él porque tiene alguna diferencia con tu artista favorito. Hay que dársela. Porque cuando él salió allá en escenario, dijeron, ¿de dónde él es? República Dominicana. El animal desde la república para el mundo. Es poniendo en alto nuestra bandera. Y ya lo viene haciendo hace mucho porque ha salido en los billboards, salió ahora en ETA y en muchísimas presentaciones más. Con esos conciertos que está haciendo el Alfa, así de manera grande, multitudinario, es el nivel que deben llevar nuestros artistas y verse en ese espejo de lo que está haciendo el Alfa el Jefe. Real. Creo que todos debemos sentirnos orgullosos. Y con esta lamentable situación que ha pasado, con lo del carro, haciendo un paréntesis, me ha gustado lo que he visto, el apoyo de muchos artistas y comunicadores y demás. El caso de Toxicrawler, insuperable, vía el fecho por ahí, Kiko el Crazy, vía muchas páginas artistas que se están uniendo. Douba, Montana subió algo, el Cherry subió algo. Todos los artistas deberían agarrar su Instagram y como una forma de apoyo, porque algo le digo, los dominicanos nos matamos entre todos, aquí nosotros resolvemos, pero cuando se trata de uno de los nuestros, nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar. Porque somos una familia. Otro que brilló a nivel internacional anoche también fue Chimbala. Y yo me siento demasiado contento con lo que está pasando con la carrera de Chimbala, que ha sido en momentos muy subestimados por el público de este país, que el público que solo le gusta la explotadera, los bochinches, que el artista esté faltándole el respeto a otros artistas, Chimbala no es así. Chimbala incluso ha comprado carros, casas y no lo frontea porque en parte, ¿cómo que no sé? Y ha sido el manejo de Chimbala. El otro día, si él se desacató, subió pal de vaina, porque es natural, pero, los logros que está teniendo Chimbala por su trabajo son increíbles. La canción Loco, que fue la que él interpretó ayer, allá en los premios, junto a J. Kiles, Zion y Lennox, esa canción está de pegada en el mundo y yo creo que salga de aquí esta canción, porque no solo Chimbala, también el productor que hizo la canción fue V1, V1 productor de oro, que vino acá en una entrevista, le invito a verla en el canal para que vean el proceso de cómo se dio la canción. Hay que darle su mérito, eso es música de RD para el mundo, colores de dembow fusionado, pero la esencia de la canción es dembow. Y si Chimbala pudo hacerlo, junto a J. Kiles, Zion y Lennox, con este tipo de letras limpias y bonitas, bailable, los demás muchachos deben enfocarse y trabajar, hacer canciones de este tipo, con visión internacional. Llegó también a los premios por su talento, por lo que él está haciendo, Chimbala, que tiene unos números increíbles en las plataformas digitales. La bella Nati Natasha, que también es dominicana, y hay que mencionarla, poniendo siempre en alto nuestra bandera. Y hubo un momento muy bonito con ella y Pina, que fueron la pareja que ganó un premio por lo que presentan en las redes sociales. Creo que Nati Natasha está viviendo una de sus etapas más bonitas, acaba de tener a su niña vida junto a Pina, y agradecerle también a Nati por siempre, 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 aunque su pegada no fue aquí, poner en alto nuestra bandera. Y de ahí, con Nati Natasha y el Alfa, salió una colaboración. Ellos lo anunciaron en la cuenta de Instagram. Alfa y Nati Natasha, pronto, colaboración. Que la gente, contó lo que pasó del Bugatti, que nos quillamos con Pina y le bajamos, al final, ven, es un negocio business, independientemente de, por el simple hecho, oigan esto, el simple hecho de Pina ser la cabeza y el proyecto que empujó a Nati Natasha, porque ahora son pareja, pero antes comenzó como un equipo de trabajo, simplemente por eso hay que agradecerle lo que él ha hecho por la carrera de esa muchacha y ponerla al nivel que ella está, al nivel de los grandes, y eso representa la República Dominicana. Así que gracias a Pina por esto y por lo que está viviendo Nati Natasha, el movimiento dominicano brillando en todo lo alto. 8-0-9-5-6-6-10-4-5, que no he puesto a los oyentes hoy a interactuar, por lo menos en los temas que he hablado, porque ahorita era el tema del alfa, un poquito delicado, pero ahora sí quiero llamada. ¿Cómo te sentiste al ver a los dominicanos, a los domi, brillando en el escenario? Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Háblame, los domi en el escenario anoche en estos premios. Todo bien, eso está bien, yo me siento muy feliz porque ellos están poniendo en alta la bandera, ¿entiendes? Sí, sí. Demasiado bien, demasiado bien. Al final, brillando como movimiento. Claro, así es. Gracias, buenas tardes. Adelante. Orgulloso de ver a Nino Frital, que es uno de los chamaquitos, el resto le dio la oportunidad y aún hoy en día vemos a Rucco que se le está dando en grande. Pero Val, yo sentí una alegría, una vaina cuando ese chamaquito salió de escenario ahí. Pa'lante, pa'lante, que siga pa'lante y con Dios tirarlo. Y esa humildad que es lo que lo ha hecho grande, real. Yo subí algo y precisamente lo que yo subí le puse el siguiente mensaje. Yo le puse a Nino, vamos a buscarlo. Yo puse el más grande ejemplo de humildad, Nino Freestyle. Tu talento te llevó allá. RD en la casa. Gracias, Farruko, por el apoyo. Y Nino respondió Domi, la romana en la casa. Gracias, Corporan. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, mi bro, por el apoyo. Esto es gracias a ustedes. Si no, no somos nada. Dale. En verdad, yo me siento bien que los dominicanos estamos así, todo bien. Sí. Mírame, yo me siento orgulloso. Claro. Principalmente tú también, que me estoy en verdad y yo me acuerdo con tu programa. Gracias. Hoy en día, como tú estás también. Gracias, mi brother. Maravilloso, mi hermano. Amén, amén. Y eso, por eso el público juega un papel muy importante en la vida de los programas, nosotros como figura y en nuestros artistas, porque sin ustedes, nada. Sin ustedes, nada. Y eso es bueno que siempre el oyente y el seguidor apoye la comunidad urbana porque seguimos creciendo. Uno a veces se quilla como es natural porque somos humanos, pero yo estoy claro que lo que he logrado primero Dios y luego todo el que me ha apoyado. Buenas tardes. Tú sabes qué, eso debería servirle de ejemplo a los demás exponentes urbanos y unirse más porque mira qué chulo y se vio Nino, Fristal, Rulay, El Alfa y Chimbala que son. Tú sabes que el género urbano siempre tiene su controvertido. Sí, pero casualmente, por ejemplo, en el caso de Nino, Axel y el mismo Chimbala, como que siempre están bajo perfil, tú sabes. Exactamente, por eso están llegando ahí. Sí, gracias. Ahí está el pueblo hablado. Bye, bye. Hasta el lunes que vuelve el show de Luis Nicor. Mantenga la sintonía con esta emisora y pendiente a mis plataformas que le vamos a dar seguimiento minuciosamente a todo lo que tiene que ver con el caso del Bugatti, del Alfa, el Jefe. Por favor, oremos por el Alfa.